Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a Primal Scent. Primal Scent es un proyecto dedicado completamente a las reseñas y apreciación artística de los perfumes. En este canal podrás encontrar reseñas de los mejores perfumes que existen, desde fragancias de catálogo a las marcas más exclusivas. Si tú eres como yo y amas los perfumes, este canal es para ti. Así es que te invito a que te suscribas a este canal para que jamás te pierdas un video mío con toda la información de los perfumes que a ti más te gustan. Además de todo esto, en la caja de descripción encontrarás dos links. El primero es para todas mis redes sociales, Instagram, TikTok y demás. Y el segundo es para que te unas al canal y seas miembro de la comunidad de Primal Scent. Ahí encontrarás tres niveles y desde luego tú puedes suscribirte al que más te guste. Así es que ya lo sabes, si quieres unirte a lo mejor de la perfumería mundial y la más exclusiva, todo esto lo tienes en Primal Scent. De nuevo, bienvenido y bienvenida a Primal Scent. Bye, bye. Primal Scent.